El mar posee a muchos de los animales más enormes y colosales del mundo. Algunos son extremadamente peligrosos, pero otros no son exactamente lo que parecen. El día de hoy, acompáñame a una de las aventuras más increíbles que se pueden experimentar. Nadaremos junto a tiburones, ballenas y otros seres colosales del mar. Exploremos las inmensas aguas en busca de las criaturas marinas más grandes de la actualidad. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Aniso durante todo el video. ¿Cabezas de tiburón flotantes vivas? Entre las curiosas criaturas submarinas podemos encontrar una gran gama de peces. Entre todos se destacan por su grandeza el pez luna. Este es el pez óseo más pesado del planeta. Puede llegar a pesar tanto como un enorme alce. O hasta pesar lo mismo que cuatro motocicletas juntas. Se encuentran las aguas templadas y tropicales, distribuidos por todos los océanos. Su aspecto tan extraño te haría creer que se trata de una cabeza de tiburón flotante. Ahora, eso es un poco perturbador. La hembra de esta especie puede llegar a tener hasta 300 millones de huevos. Estos huevos son realmente diminutos. Lo que hace aún más impresionante su enorme tamaño al crecer. El pez luna es un amante de salir lo más cerca posible a la superficie para tomar el sol. Sin embargo, acostumbra a sumergirse profundamente para conseguir alimento. Una dieta que consiste en medusas y otras criaturas gelatinosas. Entre las mejores criaturas del mar, nos encontramos a estos cautivadores amiguitos que valen lo que pesan. Las morsas pueden llegar a pesar o ser tan grandes como un automóvil. De hecho, la cría de morsa pesa tanto o más que una persona adulta y sus madres suelen ser muy sobreprotectoras con estas. Provenientes de las regiones del Atlántico y el Pacífico, es uno de los colosos más imponentes del océano. Por si fuera poco, su piel es muy gruesa y resistente, teniendo un espesor del tamaño de un dedo pulgar. ¿Te imaginas tener una piel así de gruesa? Básicamente, sería prueba de balas. Las morsas pueden sumergirse bajo el agua durante más de media hora en busca de alimentos, así que son muy pacientes. Las almejas y moluscos forman buena parte de su menú preferido. Durante décadas, grupos de personas cazaban a las morsas, hasta llevarlas a estar en peligro de extinción. Gracias a los esfuerzos de muchas organizaciones, estas colosales criaturas han logrado crecer su número y ya no se encuentran en peligro de extinción. Imagínate bucear en el mar tranquilamente. De repente, observas un animal del tamaño de una casa pasar frente a tus ojos. ¿Cómo reaccionarías? Las mantarrayas gigantes son los titanes del mar. Son una de las criaturas marinas más grandes del mundo. Impresionan con su imponente tamaño, comparable al de algunos edificios medianos. Aunque esta criatura es realmente intimidante por su tamaño, su aguijo no es venenoso. Su dieta alimenticia consiste en grandes banquetes de plankton y calamares. Verlas nadar en grupos crea un escenario espectacular, según aquellos buzos que las han visto. Las mantarrayas gigantes aman saltar. Y aunque hay muchas especulaciones por qué, cuando saltan, parecieran que pudiesen volar por un breve momento. Se creen que hace esto para intentar quitarse de encima a peces parasitarios, como el pez rémora, que se adhiere a las mantarrayas para alimentarse de parásitos aún más pequeños que tienen en la piel. Cuando eres así de grande, todos quieren un pedazo de ti. En el reino animal, existen peces cuyo esqueleto está hecho de cartílago, como pasa con los tiburones. Y los peces óseos, otros cuyo esqueleto está hecho de hueso. El pez óseo más largo es el pez remo. Se trata de un pez del tamaño de una balsa. Sin embargo, algunos ejemplares han llegado a ser tan largos como un autobús público. Por su tamaño, imagínate cuántas espinas tienen. Llegan a tener 400 espinas en total por todo su cuerpo. El pez serpiente marina. Su nombre se debe a la forma de sus aletas pélvicas, las cuales poseen la forma de un remo. Sus bocadillos preferidos son el krill, crustáceos y calamares pequeños. Y se cree que muchas historias sobre serpientes marinas se debieron haber originado gracias al pez remo. No es un pez cotidiano para pescar, ya que su carne es gelatinosa y no muy apetitosa que se diga. Así que no esperes verlo muy seguido en algún menú. Una creencia tradicional japonesa dice que si muchos peces remo suben a la superficie, quiere decir que se avecina un terremoto. Entre los animales más gigantes e inteligentes del fondo marino, podemos encontrar al pulpo gigante. Estos pulpos del Pacífico son tan grandes que podrían cubrir toda una casa con sus tentáculos. El ejemplar de su especie más colosal que se ha encontrado hasta ahora, pesa más que un león o un tigre adulto y es tan largo como una jirafa. Los pulpos gigantes del Pacífico pueden vivir hasta cuatro años y es la especie de pulpo que vive más tiempo. También es considerada la más grande e inteligente al poder aprender algunas cosas con tan solo observar. Desde destapar frascos, imitar el comportamiento de otros pulpos y salir rápidamente de laberintos perfectamente diseñados por científicos. Una de las características más impresionantes, además de su gigantesco tamaño, es que su piel puede cambiar de color, por lo que también es muy listo a la hora de camuflarse y esconderse entre plantas, rocas y diversos espacios. El tiburón ballena Entre los peces cartilaginosos, el más grande de todos es el tiburón ballena. Este gran coloso puede llegar a tener el tamaño de dos autobuses juntos. Se trata de un tiburón con un tamaño comparable al de una ballena, por eso su nombre. Aunque creías que se trataba de un superdepredador, lo cierto es que por su garganta no cabe más que una toronja. Cuando es hora de comer, el tiburón ballena succiona el agua, intentando absorber plankton, algas, cril y crustáceos en el proceso. Aunque sean tiburones gigantes, no representan ninguna amenaza para los humanos. Y hasta les gusta jugar con los buzos. Un dato curioso es que aunque algunas personas han pensado que Jonas de la Biblia debió haber sido tragado por uno de ellos, sin embargo, no podría haber sido este pez, ya que ni siquiera un brazo humano puede pasar por su garganta. ¿Qué pez crees haya sido el culpable en tragarse a Jonas en la Biblia? Una medusa más grande que una ballena Al ser una de las criaturas marinas más sorprendentes y enormes de todas, la medusa de melena de león no podría quedar atrás. Se trata de la medusa más grande del mundo y habitan las profundidades de la zona abismal, en las frías aguas del norte. Sus tentáculos alcanzan un largo superior al de muchos grandes edificios, incluso un largo superior al de muchas ballenas azules, por lo que muchos estudios suponen que se trata del animal más largo de la Tierra. De su campana surgen miles de tentáculos, los cuales usan para atrapar y paralizar peces pequeños, otras medusas y son plantón para alimentarse. Y su pigmentación es muy llamativa, desde naranja hasta púrpura. A pesar de su gran tamaño, su ciclo de vida es muy corto, siendo de tan solo un año aproximadamente. Si bien su picadura no es extremadamente letal, tenlo por seguro que solo rozar uno de sus tentáculos va a doler y mucho. Cangrejo gigante Australia, al ser un lugar tan apartado del mundo, vio a muchas especies tener una evolución única. Por eso, muchos animales son tan extraños y solo pueden ser encontrados allí. Te presentamos a uno de los cangrejos más grandes del mundo, el cangrejo gigante de Tasmania. Este cangrejo puede llegar a pesar y ser tan grande como un niño. Habita en los fondos rocosos del Océano de Australia, cerca de la isla de Tasmania. Recién a las aguas profundas y con temperaturas no muy calientes. Siendo animales de carroña, también se alimentan de crustáceos y estrellas de mar. Aunque estos cangrejos pueden llegar a ser caníbales y comerse entre sí, estos cangrejos gigantes de Tasmania son cazados para el consumo. Y si atrapas a uno adulto lo suficientemente grande, podrías hornear hasta 160 pasteles de cangrejo. Así de grande es. El tiburón que se traga un barco ¿Cuál es tu peor miedo? El de muchos es estar en el mar en la mitad de la nada y toparse frente a frente con un gran y colmilludo monstruo marino. Y aunque parezca algo fantástico, la realidad supera la ficción. En las profundidades del mar, habitó hace millones de años la especie de tiburón más grande conocida jamás en la historia, el megalodón. Un poderoso depredador tan largo como un bos escolar y tan pesado como 10 elefantes juntos. Este era el más grande y pesado entre todos los gigantes del mar. Su dieta alimenticia iba desde diversos peces hasta grandes ballenas prehistóricas, así que no era fácil de saciar. Este pez extinto compartió su reinado con otros grandes monstruos marinos como el leviatrán, una ballena gigante que cazaba a estos megalodones. Una creencia popular es que los tiburones blancos llevaron al megalodón a la extinción. Sin embargo, no es exactamente cierto. La Tierra estaba pasando por un enfriamiento de los océanos en este entonces y el megalodón en un tiburón que prefería las aguas cálidas. Esto debió suponer la ventaja para el tiburón blanco, quien tomó oportunidad para hacerse con el control de las fuentes de alimento. Esta serie de factores acabó por destronar al rey de los tiburones. Los gigantescos espárragos flotantes Imagina estar buceando tranquilamente por el mar, hasta que de repente ves un gusano del tamaño de un poste de luz. Tal espectáculo no es fantasía. Se trata de los pirosomas. Estas criaturas pueden ser del tamaño de una uña del dedo meñique, hasta el tamaño de una enorme ballena. Estas criaturas son suaves y esponjosas y poseen la apariencia de un gran tubo inflable y son bioluminocentes. Para los buceadores submarinos, son criaturas realmente raras y llegar a observarlas es todo un privilegio. Todo esto debido a sus tamaños y este espectáculo de colores bajo el mar. Pero estos espárragos flotantes en realidad son cuerpos gelatinosos formados por miles de seres diminutos llamados zooides, los cuales se unen entre sí, haciendo copias de sí mismos, luego tejiendo entre todos esa forma de tubo. Para mantener a toda la tripulación viva, estos se alimentan por medio de filtración y en el proceso se comen pequeños animales como el plankton. Y para mantenerse en vida, son muy ágiles a la hora de ocultarse, saliendo durante la noche en busca de comida y ocultándose en las profundidades en el día. La ballena francaustral Estas ballenas son tan largas como un gran edificio y más pesada que cinco elefantes africanos juntos. Habitando en lo sur de los océanos Pacífico, Atlántico e Índicos, ser tan enorme tiene sus desventajas. Durante años se ha practicado la caza indiscriminada de esta gran criatura marina, debido a los miles de litros de aceite que se obtienen de ellas. Por lo lenta que es nadando, hace que sea una de las especies más cazadas y es considerada un monumento nacional en muchos países como Argentina, todo con el fin de garantizar una debida protección. Pese a su tamaño, son animales muy amigables, muy sociables con los humanos y otros animales como delfines y ballenas. Cuando viajes a los océanos del sur y te encuentres con una de estas ballenas, encontrarás que tienen unas callosidades características que son únicas en cada ballena. Son únicos como nuestras huellas dactilares. Es decir, que no hay dos ballenas del hemisferio sur o norte con los mismos callos. La tripulación viva Bajo el agua podemos encontrar una multitud de criaturas sorprendentes. Entre ellas está la carabela portuguesa, la cual posee una apariencia semejante a la de un barco portugués. Esta curiosa y colorida criatura es un sifonóforo, lo que quiere decir que es una criatura marina que en realidad son muchos animales que están unidos y trabajan entre sí para sobrevivir y pudiendo llegar a tener el largo de una cancha de tenis. La carabela portuguesa está formada por varios organismos, cada uno con una tarea específica, tal como si de un barco lleno de marineros estuviéramos hablando. Unos se encargan del movimiento de su flota, otros se encargan de atrapar sus presas y otros se encargan de la reproducción. Esta criatura gelatinosa, habitante de aguas tropicales y subtropicales, prefiere alimentarse de peces pequeños, gusanos y crustáceos, usando sus tentáculos para así aplicarle veneno a sus víctimas antes de ser consumidas. Y aunque su picadura puede causar mucho dolor, no suele ser letal para los humanos y puede ser tratada removiendo los tentáculos. La próxima vez que viajes a la playa y te pique una de estas carabelas portuguesas, puedes aplicarte vinagre y agua caliente en la zona afectada. Hay animales que es imposible no notar. Cuando se es tan grande, eres el centro de atención en las fiestas. Nuestro mar está lleno de animales desconocidos e increíbles criaturas que ni siquiera imaginamos que podrían existir. Estos fueron algunos de los animales más grandes y sorprendentes del planeta. Espero hayas disfrutado el video y recuerda, la próxima vez que vayas al mar, ten tu cámara lista. No sabrás qué encontrarás. Tal vez te encuentres con uno de los animales más grandes que mencionamos hoy. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Recuerda darle un me gusta y hasta la próxima. Gracias. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.